Continuamos en Lord Goldes aquí en El Retiro con usted Diego que amablemente y por si con oportunidad recibe las técnicas del campo del Politécnico Sianco. Hablemos ahora, sigamos hablando del Cocker Spaniel, hablemos de las consideraciones de la crianza de los perros, la crianza responsable, hablemos un poquitico de eso, de qué se trata ese concepto, esa filosofía es cuál, hablemos un poquitico del tema. Lo que pasa es que criar perros no es simplemente coger una hembra y un macho y juntarlos y esperar a que tengan cachorros, hay que ir un poquito más allá en el tema, cuando uno se dedica a una raza debe empezar a investigar sobre ella, qué problemas de salud pudiera llegar a presentar su raza, qué necesitamos entonces para reproducir bien, en el caso específico por ejemplo de mi raza Cocker Spaniel Inglés, yo debo tener muy presente que debo criar perros libres de atrofia progresiva de retina, libres de nefropatía familiar, libres de displasia cadera, entonces en esto nos hemos cuidado mucho sobre todo cuando hemos importado los ejemplares para arrancar nuestro pie de cría, que los hemos incluso traído de Inglaterra, de España, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Una crianza de perros es una crianza de carácter zodotécnico, o sea es tener una especie animal y una crianza digamos seria, estudiosa, con un plan sanitario, con un plan de alimentación, hablemos de eso ampliamente, cómo es el trabajo en un criadero de perros especializado. Primero que todo cuando hablamos de perros especializados hay que hacer mención a que tampoco es que sea nada pues del otro mundo en el sentido que mucha gente se asusta decir yo no puedo tener un perro de esos porque entonces voy a tener que hacer un montón de cosas o alimentar con cosas raras o me va a salir venenoso, no, al perro hay que darle vida de perro, al fin y al cabo de su perro, no lo vamos a tener ni en una urna de cristal, ni nada de vida de perro, si con una alimentación adecuada, con un concentrado balanceado o hay gente, creadores también muy responsables que manejan lo que se llama ahora la famosa dieta BARF, yo no lo hago, yo lo hago con concentrado, darle sus raciones de agua al día normales, que permanezcan sueltos durante el día, ya en la noche si cada uno se encierra a dormir individualmente dentro de la casa y tener todo su plan de vacunación completo, su plan de desparasitación, mantenerlos con unos baños adecuados para que tenerlos libres de paráxitos internos y externos y otra cosa fundamental a la hora de cuando tú tienes cachorros no entregarlos tampoco muy rápido, la edad ideal es ojalá después de los dos meses y medio para entregar, cuando nosotros criamos responsablemente también nos guiamos por unos lineamientos del club canino colombiano, aquí tenemos una sede, una filial del club canino colombiano que es la Corporación Club Canino de Antioquia, tenemos que ir cumpliendo unas reglas, solicitar unos permisos de monta, unas autorizaciones que vamos a cruzar un perro con otro para que... O sea, es todo un gremio... Todo un gremio total... Y digamos que se puede comparar o se puede hacer una analogía con una asociación de caballos o con una asociación de ganaderos... Totalmente... El registro de pureza, la trazabilidad del reproductor... Totalmente... ...de la hembra, es algo muy similar... Totalmente... Incluso el club canino colombiano es el encargado de despedir los pedigrees, la documentación oficial del perro, pero este documento es válido a nivel mundial porque, como comentaba en un programa anterior, la FCI con sede del Bélgica es la que cobija todas las agremiaciones a nivel mundial, entonces este es un pedigree válido a nivel internacional, todos los perros se les implanta su microchip de identificación... Entonces, como te digo, hay que ir cumpliendo que las razas que necesitan radiografía y displasia que el club la solicita, hay que hacerlo... Hay que cumplir unas salidas a pista para que sean juzgados por cinco jueces diferentes así el perro no gane pero que tenga una calificación muy buena o excelente donde el juez no vea que hay algún problema en esa raza específica que pueda ser repetida en una reproducción. Entonces, es ir cumpliendo una cantidad de cosas que no lo hace tan fácil como cree la gente a nivel comercial que cría perros. Le voy a hacer unas preguntas como, digamos, emulando un programa por allí de cable que hablan de la raza de los perros y usted me va a definir esta raza de perros. Temperamento. Si lo calificamos de 1 a 5, 5. Espectacular. Recomendado para cualquier tipo de persona. La salud. 1 a siempre y cuando a la hora de conseguir un ejemplar en un criadero debidamente recomendado y que trabaje pensando en las enfermedades que te acabo de mencionar no tienen por qué sufrir de mayor cosa. Hay que tener de pronto un cuidado especial en las orejas porque todos los perros de oreja caída, pues hombre, pueden llegar a sufrir más fácil diotitis que otros porque es una oreja que no se oxigena tan fácil por estar caída. Pero si hay los cuidados específicos a la hora del baño y mantenerlas limpias no hay por qué preocuparse. Grooming. Cuidados. Ve, el cuidado para esta raza y para muchas otras es muy importante hacerle la peluquería adecuada. La gente muchas veces siente problemas en su peluquería y sale descontenta porque lo motilan con máquina dejando una raya que le hacen al schnauzer que incluso al schnauzer tampoco se debería motilar así. Pero cada raza tiene su peluquería. Si hacemos una peluquería adecuada como vemos a estos perros por encima en su lomo de pelo corto, el pelo largo no tiene por qué molestarnos. O sea, el pelo largo tenía una función específica en la casa de protegerlos contra matorrales, contra cosas a la hora de meterse a cazar. Entonces no tiene por qué botar la parte del pelo largo. Si se empieza a perder el pelo largo es porque hay un problema de alergia, otra cosa, pero no tiene por qué. El pelo que ellos mudan es el de encima, pero con una peluquería adecuada no tiene por qué mudar. Longevidad. Más o menos unos 14 años aproximadamente. ¿Fertilidad? No he tenido ningún problema en el sentido de fertilidad. Yo considero que debe ser también por un buen manejo de plan alimentario y de salud, pero no he tenido ningún problema de fertilidad. Dentro de su criadero usted los clasifica en estado productivo o reproductivo. Es decir, tenemos cachorros, tenemos destetos, tenemos jóvenes, tenemos adultos jóvenes, adultos, competidores. ¿Cómo los clasifica? Nosotros los perros que vamos dejando en nuestro plantel los dejamos para que sean aptos para reproducción, o sea, que cumplan más o menos, o sea, no más o menos no, que cumplan las características que necesitamos de la raza y que por ende se van a poder exhibir porque cumplen esas características y si se están pudiendo exhibir de manera correcta pues vamos a poder reproducirlos para que nos den lo correcto que ellos son. El acompañamiento profesional en el criadero, ¿quién lo hace? ¿Un veterinario? ¿Toda la parte nutricional? ¿Alguna dieta balanceada específica o con alimentos comerciales corrientes? ¿El tema de los cuidados, el tema del entrenamiento, usted mismo lo hace o quien le ayude? ¿Quién lo acompaña? Nosotros aquí tenemos un gran equipo de trabajo que se encargan pues de la parte del aseo, de bañar los perros, de organizarlos, de darle la alimentación, de toda esa parte operativa, digámoslo así. La parte de entrenamiento y selección de un cachorro y de un ejemplar largo yo mismo. Tenemos acompañamiento veterinario claro, no solo para cosas urgentes o que tuvimos que hacer una cesárea, sino que constantemente estamos en ese acompañamiento, limpieza dental o lo que sea, tenemos acompañamiento veterinario constante. Ahora, hablábamos hace un rato, pues hombre, las mascotas, los perros y los gatos han crecido de manera tremenda últimamente. O sea, la gente tiene unas ganas de mascota permanentemente en un mercado es probablemente grande. Y hay un grupo de personas que, pues hombre, propenden porque la gente pues adopte los perros. Entonces hay como un encuentro como de posiciones. ¿Usted qué opina al respecto como criador de perros? Como creador de perros te digo que estoy de ambos lados. Primero, porque claro que hay que adoptar y animales que ya están en una problemática social y de ciudad, hay que ayudarles, hay que encontrarles hogar, tenemos que ayudar con esa problemática. No estoy en contra de eso y antes admiro, incluso muchas veces hemos hecho nosotros mismos esa labor. Pero también es importante aclarar que cuando se trabaja responsablemente por una raza, tampoco podemos atacar indiscriminadamente a un buen creador. Porque si todos adoramos y queremos los perros, tan importante es el abandonado que vamos a recuperar como el de raza pura que estamos criando responsablemente. Porque si solo nos dedicamos también a recuperar a los adoptados, que ojalá los recuperáramos a todos, y dejamos abandonada la crianza responsable, en el término de 15, 20 años no tendríamos razas de perros, no tendríamos perros. Porque los que recuperamos de la calle, abandonados, lo que vamos a hacer es buscar el hogar y castrarlos. Y si dejamos de trabajar responsablemente por los otros, va a llegar un momento en que nos quedamos sin la especie canina. Hablemos un poquitico del elemento comercial de la raza Cocker Span. ¿Cómo está el mercado de estos perros aquí en el departamento de Antioquia, en Colombia o digamos en la región? ¿Cómo está el mercado de estos perros y cómo salen a su nuevo dueño? ¿Salen con su registro, como reproductores, con compromiso de esterilización entre machos y hembras? ¿Cómo es el manejo? Mira, nosotros como te decíamos ahora, no criamos constantemente, sino que hacemos una selección de las que van a criar. Y hacemos una selección aproximadamente entre el mes y medio y los dos meses de edad, de cuáles serían los perros tipo show para pista y aptos para reproducción. Y en algún momento también seleccionamos algún tipo de perro que sean tipo compañía, tipo ya no show, sino vender para clase de mascota, digámoslo así. Ese tipo de perros que salen, digamos, para tipo mascota a un precio muy inferior a los de tipo show, se venden con compromiso de castración. Primero, porque si no están siendo seleccionados para calidad show, es porque algo de pronto no nos gustó, aunque no se note. Y eso definitivamente lo notaría de pronto un juez en pista o algo. Pero, si lo entregamos entero, corremos el dedo de que el día de mañana alguien tenga la tentación de reproducirlo. Y si nosotros no lo quisimos hacer por ese problema, pues no queremos que alguien siga multiplicando ciertas cosas. Diego, se me ocurre una pregunta. Dentro del sistema de registro de los perros, digamos de cualquier raza, ¿no hay una posibilidad de registrar perros cruzados, mestizos? ¿O eso es imposible hacerlo o simplemente no se permite? Las dos cosas. No se permite. Es imposible hacer un registro de estos. Aparte de que debemos generar conciencia de que, hombre, son dos razas diferentes y debemos trabajar por la pureza de cada una de ellas. Entonces, cuando cruzas una raza con otra, no sabes ni siquiera que te va a venir ahí. Entonces, si estamos incluso optando por que no haya problemática de perros abandonados y todo, empieza más que hacer unos cruces que de pronto incluso a la gente ni le gustan y ahí podemos tener un problema mayor de que imperecen abandonarlos porque no es ni puro ni no puro, no les gusta. Y habrá gente que los recibe y los recoja, pero habrá muchos que sufrirán de eso. ¿En qué caso, digamos, es justificable la cruza entre razas? B. En Colombia no se está haciendo ni es justificado. Te cuento que hay casos en Estados Unidos que han empezado a cruzar, por ejemplo, el pudel gigante con el Golden Retriever, por ejemplo, o incluso con Labrador y obtienen un cruce de raza en donde son perros que no botan pelo, pero son especialmente utilizados para terapias con enfermos en hospitales, pero por el hecho de que no boten raza. Pero son gente ya que ha trabajado en eso y muy especializada que no lo deberíamos hacer quienes no somos expertos en eso, porque entonces vamos a tirarnos y a traer problemas en razas que no las tenían. B. Si hay n cantidad de tipos raciales humanos en el mundo, hay una gran cantidad de perros que acompañan a ese tipo social que sacó su perro adelante, su raza de perro adelante. O sea, le hemos ya modificado y le hemos trabajado tanto que tenemos nuestro perro propio ya. Más o menos cada cuatro tiempos están saliendo razas nuevas, porque uno ve permanentemente que hay un boom de una nueva raza, una nueva raza en Europa, una nueva raza en Asia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se mueve esa parte de la genética en razas ya, digamos, estabilizadas? Ve, te cuento que razas aprobadas a nivel internacional creo que pasan de los 400, ¿cierto? Sí, sí. Pero crear una raza no es tan sencillo. O sea, hay que empezar a hacer un trabajo genético en donde ya todo te vaya saliendo igual, donde todas las características morfológicas sean iguales. No es fácil. Aquí en Colombia incluso casi que tenemos la oportunidad de tener una hace un tiempo, que era el Jegar colombiano, el doctor Germán García y García. Pero fue una raza que lamentablemente, y no sé los pormenores del porqué pasó, no alcanzó en sus últimas etapas a llegar a su fin. Desgraciadamente con la muerte del doctor quedó como parada la raza. Ahora, orgullosamente, ya estamos teniendo nuestra raza colombiana aprobada, el sabueso fino colombiano. El famoso sabueso que vemos con todos los cazadores de campo y de monte. El perro fino, que lo llamamos en el campo, el perro fino. Y el perro fino era ese sabueso parecido al bloodhound. Al bloodhound, al basset hound. Con funciones similares a las de un beagle. Algo así hace parte de esa misma familia de cazadores olfativos. Y entonces, orgullosamente, ya la tenemos aquí en Colombia. Ya se están haciendo registros a través del club canino colombiano y de los clubes caninos regionales para identificar todo este tipo de perros, ponerle su microchip, empezar a identificarlos. Ya se están exhibiendo en las exposiciones caninas. Se creó el grupo número 11, porque realmente son 10 a nivel internacional, pero en Colombia se creó el número 11 para solo los abuesos finos colombianos. Eso es un avance, me imagino, un logro. Total, total. Ya se está esperando ese reconocimiento ya a nivel de la FCI, pero el paso más importante se dio hoy es el reconocimiento del club canino colombiano. Usted como criador de perros, digamos que funciona y piensa similar a un criador de caballos, a un criador de ganado puro, a un criador de ovinos o de caprinos, en función de que usted tiene sus ejemplares, los cría para exposición y está sometido obviamente a un régimen de exposición. En Colombia, ¿cómo está ese aparato? ¿Cómo funciona el tema de las exposiciones? ¿Hay grados de exposiciones o hay puntajes o se lleva una estadística a final de año? ¿Y qué logra uno con ser un buen expositor? Bueno, te cuento que el club canino colombiano es como el ente principal a nivel colombiano, el representante de la FCI pesa a nivel mundial en Colombia. Y los clubes regionales son como una especie de filial del club canino colombiano. Como te decía, aquí tenemos a la Corporación Club Canino de Antioquia, pero también tenemos en Pereira, tenemos en Bucaramanga, tenemos en La Costa, tenemos en Cali, en Bogotá hay muchos incluso de razas especializadas, pero todos dependen del club canino colombiano. Bueno, Diego, ahora iniciamos un proceso con el Politécnico con el tema de un curso de grooming. Usted es nuestro facilitador, nuestro instructor. ¿Cómo entra la educación allí? O sea, es muy importante entender que hay que educarse para este tipo de cosas. Hay que educarse para poder manejar adecuadamente lo que son los cortes y los baños para cada raza. No todos los perros se motilan igual, se manejan igual. Hay que generar conciencia de que cada una tiene su manejo. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, que la gente dice está haciendo mucho calor, rapame el perro. Sí. Error garrafal. El perro necesita su pelaje para protección del sol, para que no se irrite la piel. Simplemente si le haces un correcto motilado, un correcto grooming, lo que vas haciendo es renovando ese pelo de los poros y saliendo y el perro se protege. Error grande, por ejemplo, rapar un perro. Entonces, todo ese tipo de educación que le vamos incluso inculcando a las personas que se están capacitando en la peluquería canina, es muy importante para que a su vez retransmitan esto a los propietarios y sepan cómo manejar cada uno su ejemplar. Y entender que es un gremio y una oportunidad laboral y de ingresos importantísimos porque en la medida que crezca la población de perros como mascota o como perros especializados, pues también crecerá la demanda por ese tipo de cosas. No, total. Y es que los perros hoy en día no hablemos tanto de mascota. Se van convirtiendo en un miembro más de la familia. Y a un miembro más de la familia no se le niega nada. O sea, si al perro tú le recomiendas a la persona, al propietario, a esta raza hay que hacerle motilado cada mes y de esta forma y todo eso, y la educas para eso, pues no le va a negar nada a un miembro de su familia. Hemos llegado al final de esta visita. Dos programas en el criadero Lord Goldes, en el municipio del Retiro, acompañado siempre de un experto, de nuestro instructor de grooming, Diego López, hablando de las generalidades y asuntos muy particulares de esta hermosa raza de perros tan especial, de estos perros Cocker Spaniel Inglés. Yo soy José Ignacio Cardona, director de Ciencias Agrarias del Politécnico Sianco, y recuerde estar siempre pendiente de las técnicas del campo. Aprende haciendo.